Bueno y aquí traemos a la tía vaca preparando los cebollines ¿Qué estás haciendo vos? Como miras que esta verde quieres comértelo Vaca todo pasto verde te quieres comer vos Allá esta una bolsa verde y arriba te la vamos a sacar también No, así no Por eso esta chucha seca, miren comandos de Colorado Como que es el demonio de Tasmanios Pues si Pues si Verdad que si Rábanos también Está centradito la comi Bien concentrado lo mando a la mía viernes ¿Quién esta concentrado en la comi? Así es porque yo creo que anda aburrido porque hoy no se van a andar de la处 ¿Quién anda aburrido? No No creo que anda aburrido ¿Y por qué anda aburrido? No, es que aburrido no es que anda lo que pasa es que en que noche se fueron a tirarlos y se fueron a conejar y llegó a agarrar alguna noche no? Dos? Dos agarrados nomás. ¿Tacoacines no agarraron ni uno? No. Los tacoacines son buenos. Los tacoacines son buenos. ¿Me lo tienen picando cebolla, camarada? Picando cebollito. Ahí es. Mmm, tiernito. Ajá, ajá, contame vos. Y hablando de la misma cosa que va para el monte. Y este, y ese, y ese Miley con vos. Conmigo se fue para la casa. ¿Ya llegó a la casa temprano o hasta llegó? Y yo me fui a traerle la ropa que yo le daba. ¿Y qué es lo que le has dado a vos a Miley? Comida y agua. No, 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 me lo has calzoneado a Miley. Ah, también. Si es que jolo, allá pasa. Y se fue conmigo a traer la ropa de las bichas que las voy a traer. Porque les lavo yo a las bichas. Y después me lo llevé para el río. Ya estuvo en el río, lo bañé. Y después se vino para aquí, para este lado del potrero. Y de silbarle al Miley. Y no es que apareció como eso. Acaba de aparecer, bichas. Sí. Si acaba de venir. Y a mi calés no va a buscar, pero no va a lo. Rica va a quedar. Uh, va a llevar lechuga también. Sí. Ahí es. Arroz, dijo un camarada por ahí. Me va a llevar ensalada y chimol. Arrozito y otra vez de carne. Ah, bueno. Pero así, con una libra cada plato tiene que ser un plato. Tampoco. ¿Y como a qué hora más o menos vamos a estar levantando la piñata? Sí, sí, yo vamos a parar. 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 Miren, eso sí quiere que nosotros comamos. Tiene que poner dos libros y mele. Vamos a preparar todo. Ajá. Cuando esté todo preparado y listo, vamos a hacer la piñata. Y ahí vamos a tratar la carne. Ah, primero ahorita van a preparar todo. Todo, todo lo que es chimol, ensalada, marinar la carne. Y ya después de... ¿Va a ser antes de la comida o después de la comida? Yo digo que antes. ¿Por qué? ¿Cómo ven ustedes la reventada de la piñata? Tiene que ser antes. ¿Antes, antes de la comida, la reventada de la piñata? Miren, aquí está un tomate. Fíjate que la piñata siempre va después de la piñata. Siempre va después de la piñata. ¿Cómo se haría mejor? Bueno, la hija siempre va después de toda la piñata. Ah, pero si se comen todos los dulces, se van a llenar de dulces y no van a comer. No van a comer. Yo digo, para mí yo chiquito, una vaca ni va a comer. No. Este es que le crean la vaca que no va a comer. Es que no había mentido hoy todo el día. No van a comer. Ida, no había mentido todo el día hoy, va. ¿Sí, si usted? Ah. Sí, porque de qué hora de que no va a comer no se le cree. O sea, hasta que amanece rayando la primera mentira. ¿Verdad que sí? Esos son los buenos días que va. Ah, esos son los buenos días. Vamos a ir a ver cómo va quedando el arroz frito por allá. Hola, mi hermosa mujer. ¿Qué estás haciendo vos aquí? El arrocito. El arrocito. El arrocito va a ser aquí. Sí. Y ahí vamos a echar las tortillitas. Aquí vamos a tortillar. Y después de las tortillas vamos a hacer la carne de la plancha. Sí. ¡Bah! Bueno. ¿Vos, chuchoseco? Por aquí tengo yo a alguien que te está diciendo que mandes un saludo. ¿Yo? Sí. Este. Ya te lo voy a leer y te voy a decir quién es, ¿oíste? Ok. Va, pues. Bye. Y aquí están las cebollines con consomé. Sí. Quedan riquísimos. Para que no vaya mucho bien. Ah. Bueno, y el muñeco que está haciendo ahí. Muñeco, ¿qué es eso? ¿Jolóngelo? Se parece a Jolóngelo. Es la única palabra que no lleva R. Por eso la deje a la Claudia acá a ratito. ¿Jolóngelo? Es la única palabra que no lleva R, bo. Mira, mire. Uy, papá. Miren. Póngalenos ahí para que, para que, ¿verdad? Ay, así tiene que ser eso. No, es que hay dejárselos. Hay dejárselos para que, ¿verdad? Para que agarren un buen sabor. Es que aquí te vamos a poner aceite. Está robando, miren. Aquí le vamos a poner aceite. Ah, le está robando la receta. Aquí le vamos a poner aceite. Ay, qué rico los saboyines. Qué rico. ¿Qué es el sabor de mi familia? Gran sarcasmo, guayza. Qué víctima. Ay, no. Vaya, y comámoslo así. Tiremosle arriba de la lámina. En la lámina, ya se hace así como estás a lámina caliente ahorita. Y miren, aquí tenemos un postre, ¿verdad? Sandillota, ¿verdad? Ay, la sandillota. ¿Y usted qué está haciendo ahí conmigo? Jugando. Continuando. Ah, continuando. Oiga, 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 oiga. ¿Cómo es este? Palombra, oiga. Palombra, oiga. Es la única palabra que le hace feliz. No, no, es la única palabra que puedo decir. Ajá. Yo me creo que es la disfunción. Quita la diferencia. Yo digo que... Es la única palabra que la hace, que la hace, que no... Ay, nadie me dice nada. Nadie me dice, no, ni princesa. Así va. Palombra, loco. Ajá. Es que no, no oíste ayer que... Ayer que dijo que quería, que era un pastel que agarraba la mitad cada uno. Venía, 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 venía. ¿Qué digo? Este poquito para mí, para ustedes, este poquito para la otra, y esto para mí. ¿Qué te lo quieras, para él? La mitad de la cumbada quiero, para él. Solo para el buche. No, y lo bueno que vendió, como aquí estuvimos con él, me estuvo ayudando aquí a arreglar todo esto, babo. Y este, y vendió y dijo que casi no había comido, dijo, fíjate. Dijo, no sé, hoy no comí mucho, dijo, para almuerzo. Y ayer, ayer, allá al lavando, dijo que tampoco había comido mucho. La mitad del pollo había comido. Y diez tortillas. No, como a las nueve, venía yo del río de la barba. A mí media venía, va del río. Ah, sí. Y me dice, ¿el pedá que sí, me? ¿El pedá que sí? Sí. Ah, me quise ahí, porque al lavando se la acaba. Ajá. Me voy levantando yo ahorita, no va a ir allá arriba. Bien, ya me dijo aquel que me vaya. Ahorita me voy. Y cuando vuelvo a pasar para arriba, traerle ropa a la abuela de él, sentado, vaya con un rimeo de tortillas, así, con la leña. Sí. Caje no come. Sí, para deje de enmascar él. No lo va a echar mucho, tontilla, a lo mejor. Una cuchara. ¿Cuál es la única palabra con la que no le hacen bullying? Jalámelo. Jalámelo. Jalámela. Jalámela. Jalámelo. Jalámela. ¿Por qué chame el mono? Díganlo a José. No. No. Hay un mono que sale en timón y pumba, ¿cómo es que se llama? Rafiki. Rafiki, ajá. ¿Cómo que se llama? Rafiki. Así, díganme. ¿Cómo es que se llama, Claudio? Rafiki. ¿Cómo? Rafiki. 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 Casi, casi, casi. Casi latino, Claudio. Casi latino. Esa. Mira cómo va quedando esto de riquísimo también. ¿Puta? Pura frescura, papá. ¿Viene? ¿Puta? Chimolito rico. Vamos a ver, chimolito, ¿cómo está? Y vamos a tortillarnos otro, Paco. Vamos a echar una tortilla. Le tortille la cara a la novia. La mamá no. La mamá no tiene. Ah, no tiene novio, va. ¿Novio? ¿Novio que tiene, va? Estoy soltero con hijos. ¿No? Como contenta, dice. No. No, 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 no. Porque es 15, tengo. Estamos iguales, camarita. La hija de mi nana. Esta chucha seca está bien peinada. Vino, esta chucha seca, venga. Ajá. Puchita. Mire, mire gris, le dijo el zorro. No me vaya a ir toda fea. Le dice, se le acerda, por favor. Ah, le dijo. Ajá. Sí, amor. ¿Ya lo voy a ir a yo? No voy a venir muy noche No voy a venir noche Que se apure Le digo Liderito Le digo A mí me gusta Esta es Claudia Malilla también Cuando ella decía joder también ¿Quién la detiene? Vamos a ver la pechuga de la plancha Pechuga de la plancha Y lo van así como a marinadas Bien sazonaditos Arreglando Con limón Para que No tengo No tiene pero a cargo Chula No esto va a estar bueno Esto va a estar riquísimo Bien se va a pear una judía hoy también Con mi pala Más al ratito Vamos a ver Va a ser el intento ¿Quién está metiendo con mi osito? ¿Ah? ¿Quién está metiendo con mi osito? La comi se quiere meter con él Dice Ah Pues Dice A ver ¿Roma? Colega No La comi dice No Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo A Loro Choco A Loro Choco ¿Quién es la socia? No Mira hija Aquí hay más para sembrar Ve Hija Chulo Aquí hay más para sembrar De esto Ve Que no se pegaba Y fuera a ver Como está allá Bien plantadito Bien plantadito Se viera Como está Ya brotando ¿Cuál es el que dijimos acá? Ajá De esto De cilantro Ajá De cilantro Se pegó bien original Y este Si este ¿Cómo se llama? Se pegó Hasta vendimos ya Como dos quintales Ya Ya hicimos el primer arranque De eso Dijo cuatro ¿Adi cómo está la De aquí estamos distribuyendo cilantro Para el super selecto Para la tiendona Bastante costaladas De cilantro Salen ahí de la mata Que sembramos Sí puede ir A la tiendona De acuerdo Así no ¿Ah? ¿Ya estuvo el chimal? Chucho ¿Qué pasa? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para esto Para servirle ¿Cómo es? 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 ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy Para servirle Bien amarrada en la cama Luis ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esos sapos ¿Cómo es? No, no es La vaca La vaca En el establo La vaca Dije que no No braman en su establo Dice la cómic ¿Qué va a querer? 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 Se hace la difícil Ajá Se hace la que no me conoce Sí Ajá Yo como que yo como que la Milena la miro como que muy aquí muy pegada con usted Lu De verdad De día a día anda bien así, bien melosa con usted Este no sabe los planes que tenemos nosotras Ajá Es que yo me estoy jugando Mire como le quiere morder la nuca, mire No Sí, no Porque vamos a Estamos habiendo trato de que vamos a ir al gimnasio A las 12 No, no, no Pero ahí no hubieras hecho eso porque el muro ese está bien flojo y se te va a caer En esas andamos de que vamos a ir al gimnasio para que pase todo eso Ah, van a ir al gym Sí Es cierto Dice que van a ir al gimnasio, ella con la luz dice a hacer una competencia dice Un reto dice Yo le digo a mi mami que la Milena ya ha perdido la luzita ¿Cómo la Milena? La ha perdido ya la por la luzita ya Mira ahí aquí otro boleto Ay déjame ¿Quién como ha perdido la luz? ¿Qué tiene que hacer el tío pues? Ya la ha perdido porque imagina para que la lleve ya a No dice así o no Entre las dos y se nosotras No a veces solo yo Ni la insistí como yo Sí Bye Y lo peor que le vas a compartir para la luzita Amor de lejos lo une Western Junior, babaca No, no Yo lo quiero a este, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá Y eso que te la crea otra, menos yo Bueno Este, hoy no hay de hormiga voladora Es que pronto lo verán Pronto lo verán Cuando te estés grabando Vestida de blanco Vamos de negro, te vas a vestir ya, babaca Mañana, mañana sí, si la vamos La vamos a ver con una grande mujer Ajá, ¿qué va? De hablar y decir ¿Por qué te vas a desbloquear? De bloquearme, hombre Ajá De bloquearme Bueno, entonces nos vemos en el próximo video En Aventuras con Marlene Aquí preparando todo para el Chongengue ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!